¡Gracias! ¡Aleluya! Algo está cayendo aquí Es muy fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es muy fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando el caído Su gloria está aquí Tu gloria está aquí ¡Gracias! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias Espíritu Santo! Algo está cayendo aquí Es muy fuerte sobre mí Es muy fuerte sobre mí Es muy fuerte sobre mí Mis manos levantaré ¡Gracias espirituales! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias Espíritu Santo! Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el caído Su gloria está aquí 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 Su gloria está aquí